Vamos a dialogar con el subsecretario de Tierras, Ariel Gamboa, que también participó de estas reuniones que se han llevado adelante con estos vecinos que le han planteado esta situación. ¿Qué dice el subsecretario? Que los terrenos parquizados se van a respetar buscando también el equilibrio entre la necesidad del espacio verde y la necesidad habitacional que representa la ciudad. Escuchamos a Ariel Gamboa. Un área que está destinada para loteo, está con mensura registrada y con los años los vecinos han estado forestando y haciendo ocupaciones de algún, digamos, de acopio material, de estacionar camiones. Bueno, ocupaciones en las cuales nosotros hemos tomado la determinación como municipio de respetar las forestaciones para respetar los espacios verdes consolidados y el resto, destinarlo al loteo para cubrir la demanda de la ciudad con respecto a la necesidad de lotes. Bueno, de ese sector de la calle Capitán González, ¿más o menos qué porcentaje va a quedar como está y qué porcentaje se va a lotear? Y lo que pasa es que es un dato técnico que no lo tengo porque recién ahora vamos a hacer, después de la visita que tuvimos, tiene que ir al área de agrimensura y después planeamiento para ver realmente cuáles son los hechos existentes, o sea, las forestaciones. Y a partir de ahí hacer un planeamiento nuevo de toda esa zona, ¿no? Porque todo lo que estaba destinado al lote, hay lugares que tienen espacios verdes que hay que respetar y hay que hacer como una distribución de mensura de toda esa zona, ¿no? Bueno, va a ser respetado entonces, los vecinos se pueden quedar tranquilos con esto porque la preocupación máxima era esa, ¿no? Que esos sectores ellos, bueno, lo habían forestado durante muchísimos años, incluso algunos hicieron una especie de parques ahí que realmente son un pulmón verde. No, por supuesto, lo que sí es solamente tener en claro que hay que conjugar la necesidad del loteo con la necesidad del espacio verde. Pero el espacio verde es público, es un espacio verde que va a ser abierto a la comunidad, donde, bueno, la municipalidad también va a planificar todo el tema del espacio verde, de cuidarlo, preservarlo y para el uso de toda la comunidad porque, bueno, por ahí también hay lugares que están cercados, son parquecitos pero ya como privados y hasta ahí algunos usos como ser, digamos, criadero de animales, bueno, son cuestiones que no están dentro del uso del suelo de esa zona, ¿no? Entonces tenemos que reordenar toda esa problemática.